Mis queridísimos Piscis, ¿qué nos dice el universo maravilloso? Pues tenemos muchas sorpresas para ti, maravillosas. Entra una alegría en tu ser, en tu pensamiento, en tu diario vivir, porque hay bastantes bloqueos que tú tenías y se están destapando. Ya se destaparon y pues al destaparse todo eso, entonces entra en ti una energía verdaderamente extraordinaria. ¿Qué nos dicen nuestras cartas maravillosas? A ver, pues sí, que se te están abriendo nuevamente puertas de gran valor. No quiero que nada más estén abiertas un, pues muy poco, sino que debemos de abrir estas puertas. Situaciones económicas llegan a tu vida, dinero por ahí que tenías atrapadito o que tenías ahorradito, pues empieza a fluir en una forma sorprendente. Debes de tener confianza en todo lo que es la situación económica y debes de aprender a jalar la abundancia maravillosa de dinero que ya lo hemos hecho con muchas personas y empieza a fluir, a fluir, a fluir, principalmente por todos los cambios que tú tienes maravillosamente. Pues fíjate bien, el universo te dice, se destapó. Y yo te digo, abre las puertas a la economía, a las situaciones que te corresponden por derecho divino. Pero levántate, camina, fluye, trabaja con una energía verdadera. No debemos de estar pasivos para que esos tapones, esos bloqueos que has tenido realmente se quiten de tu vida y vas a estar con un corazón bastante feliz. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que esos bloqueos ya se fueron. Te vas a dar cuenta que muchas energías del dinero están fluyendo contigo y eso te da la tranquilidad y la paz de tu corazón. Los ángeles, principalmente tu ángel guardián, está feliz porque tú estás feliz. Si tú tienes un corazón bastante lleno de luz, bastante energético, bastante lleno de alegría, pues felicidades porque los arcángeles dicen te queremos ver feliz, te queremos ver saludable. Todos los tapones realmente lo están haciendo. En algunas personas lo hicieron conscientemente cuando trabajamos juntos para quitar todos esos bloqueos diabólicos, malignos de naturaleza horrible. Y qué sucedió inmediatamente, todo se está yendo, todo está fluyendo y todo está cambiando. Por eso los ángeles dicen continúa, continúa con un corazón verdaderamente extraordinario. Pues sí, hay momentos, sorpresas en tu hogar de mucha alegría, en donde tú estás viendo la unión familiar, cómo están contigo, esa unión familiar en donde te están demostrando unos más, otros menos, pero esa seguridad, esa confianza, esa entrega que tiene toda tu familia contigo para que tú estés feliz. Y aquí me fascina esta carta porque cuando nuestro corazón está feliz, se presenta siempre un arco iris de colores que es la representación de los ángeles, arcángeles y coros celestiales. Así de que vamos a gozar de buena salud, de buen entendimiento, de economía y principalmente lo que tú formaste con el amor, lo que tú hiciste con el amor, que es una familia hermosa, divina, con sus defectos, sus cualidades, pero es tuya. Esta familia te la regaló Dios, esta familia la formaste con amor y debes de seguir adelante porque toda tu familia te necesita y toda la familia está contigo en el apoyo en cualquier aspecto de tu vida. Pues muy bonito, muy energético. Y sí, tienes que dejar cosas de bloqueos atrás. Rompe con un pasado que no te conviene. Rompe con un pasado que ya no es tuyo y vamos a salir hacia la luz. Vamos a salir a la luz del universo maravilloso que nos guíe y nos proteja. La luz del Espíritu Santo viene hacia ti en una forma de luz para darte todo conocimiento, todo entendimiento, trabajo, dinero, armonía, felicidad y sobre todo la salud. La salud está entrando en este momento porque hay personas que están contigo, hay familia que está contigo y lo que más desean, que tú estés bien y que tú estés pues con esa luz maravillosa que tienes. Al emprender nuevamente tu vuelo para todas las cosas que te están favoreciendo, pues debes de tener comunicación en tu trabajo, debes de tener comunicación en situaciones sociales para favorecerte porque siempre debes de sacar las cosas que te convengan para tu vida. Todas las personas debemos de pensar cuál es la conveniencia de tu vida y llevarla a cabo, pero con cosas positivas, pensamientos positivos, energéticos bastante buenos y que tengas pues cambios palpables y verdaderos. Todos estos cambios verdaderos se te están ofreciendo. Fíjate que tenemos una influencia bastante generosa, bastante fuerte que entró anoche con la luz del sol. Entró fuertemente en el signo de Leo y por eso tenemos esa energía de cambio, esa energía tan fabulosa, tan amable, tan fuerte, tan bueno, lleno, lleno, todo de esta luz, de la luz universal. Así de que vamos aprovechando relacionarte, relaciones con tu socio, con tu socia, buenas relaciones en todos los aspectos para que tú sigas evolucionando, caminando, disfrutando de la vida y en un nuevo amanecer que te acaban de regalar y que te acaban de dar. Realmente en tus momentos extraordinarios, porque muchas veces te gusta esta paz, esta tranquilidad, pues hay una conexión extraordinariamente con esa luz de la luna en donde tú te sientes pleno, donde tú te sientes plena y realmente tienes estos conocimientos, tienes este enfoque y tienes esta comunicación con los ángeles, arcángeles y seres maravillosos que sí se conectan contigo y tú sí los puedes ver, tú sí puedes sentir su presencia, tú eres una persona demasiado intuitiva, demasiado intuitivo y vamos a arrancar una vida nueva con la verdad, la verdad de tu vida, la verdad de tus cambios, porque todos los cambios te están favoreciendo al mil, no al cien por ciento, sino al mil por ciento y vamos a tener esta comunicación y pregunta qué es lo que más te conviene en este mundo terrenal, ya que sí puedes tener esa conexión con los ángeles. Construcciones financieras, hay dinero que tú estás esperando, a lo mejor recibes una parte, a lo mejor recibes su totalidad, pero verdaderamente las negociaciones financieras se te están abriendo, se te están dando, abre las dos puertas para que tú puedas negociar, para que tú puedas sacar lo que te corresponde por derecho divino y que continúes adelante, 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 no estés pasiva, no estés pasivo, yo quiero que te llenes de energía, que des esos pasos, vamos a marchar, ya no vamos a caminar, vamos a marchar fuertemente en esta energía tan poderosa, debes de aprovechar la que está entrando fuertemente y los cambios son verdaderos. Felicidades, porque en tu trabajo, en las finanzas, al abrir las dos puertas, mira nada más la abundancia divina, la abundancia de dinero, la abundancia de salud, la abundancia en cualquier aspecto, llega en este momento a tu vida, llega en este momento, agárrala, tómala, cambia tus pensamientos positivos, tus decretos positivos, tus acciones positivas, todo lo positivo, vamos, levántate a trabajar, a generar, a fluir verdaderamente en este mundo terrenal con esa fuerza maravillosa que te entrega Dios, que te entrega el universo, porque tú eres un ser energéticamente buenísimo, energéticamente buenísima, en donde todo se te da por añadidura, pero te necesito guerrera, te necesito guerrero, te necesito que camines, te necesito que te pares, que vamos dando esos pasos firmes adelante, porque la abundancia de cualquier aspecto, principalmente la económica, está en ti. Toda esta influencia que te viene de abundancia divina, aprovechala para tu beneficio, para tu gozo, para seguir viviendo. Cuando tú verdaderamente entras a este equilibrio que te regala siempre, siempre el universo divino, pues entras a la perfección, te dan el equilibrio del yin y del yang. Por un lado, toda la energía dorada de la luz del universo divino, por otro lado, las visualizaciones, el entendimiento y la palabra de los arcángeles, pero con una proyección de una luz platinada que nos da la energía que tiene Dios nada más para los seres humanos y en este momento te brindan conocimiento. Fíjate, esta carta es tan fuerte que siempre te da las visualizaciones de Metatron. Con todos los talentos y todas las cualidades que tú tienes y todos los dones, debes de manejarlos, debes de actuar y debes de continuar, para que tú te llenes más y más y más de este equilibrio de perfección que te regala el universo maravilloso. Vamos tomando esta energía, pídela, pide el equilibrio de perfección dentro de tu ser, pide el equilibrio de perfección dentro de tu pensamiento, el equilibrio de perfección en tu accionar, en tu decir, en tu respirar, en tu vivir día a día, cotidianamente, y verás que así como te está diciendo el universo, que hay cambios verdaderamente positivos, se te va a dar. Y tú eres de las personas que realmente tienes esa paciencia. Esta carta te está mandando una energía de equilibrio, pero perfecto. Cuando se presenta el color rosado en las cartas maravillosas y extraordinarias, hay un equilibrio de perfección, y dentro de lo que te dieron en la carta anterior del equilibrio de la luz dorada, te lo vuelven a dar con esta paciencia de amor, porque tú, tu signo por naturaleza, eres un amor, eres extraordinaria, eres extraordinario, y déjate abrazar por esta paz, esta tranquilidad de tu ángel guardián. Recibe tu calor, recibe ese calor maravilloso que te brinda día a día, y con conocimientos de dar pasos seguros, un equilibrio perfecto y una luz extraordinaria del universo divino. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! Mira nada más, por un lado te dicen, ¡ay, síguete llenando de amor, porque tú es una de tus características principales! ¡Sigue, sigue, sigue adelante en ese amor! Y por esta carta se presentan todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales con esa fuerza de empuje, con esa fuerza maravillosa para que tú des pasos, y con la influencia de la luz del sol en el signo de Leo, la representación de esta carta con un león, pues, ¿qué más quieres? Así de que ten esa fe, ten esa confianza, ten esa lucha maravillosa en este caminar en el mundo terrenal para que tú sigas adelante, adelante, vigorosa, vigoroso, con pasos firmes y agigantados. ¡Guau! Mira nomás, la victoria es totalmente para ti. La victoria, simple y sencillamente estar en el contacto de la luz, llenarte, te dan la victoria que tú necesitas, que tú tienes y que tú puedes transmitir y dar. ¡Ay, pues hermosísimo! Aquí tenemos invitación de estos ángeles, arcángeles maravillosos, y tu sentido del humor debe de crecer, debes de sonreír. Y yo te invito con esta carta que te está invitando el arcángel, pues, que el sentido del humor te invito para que te rías a carcajadas, te rías con sonidos, te rías para que estimules todo tu cuerpo en una carcajada de un segundo, dos segundos, cinco segundos, lo que tú quieras. Entre más manifiestes tu sentido del humor, las cosas se te van a dar en situaciones verdaderamente alegres, poderosas, para sonreír a la naturaleza humana que eres tú. Y un resultado favorable, pues, fíjate nada más, sin saber, esta carta se une a toda la tirada anterior para que los resultados sean favorables para ti y que tú sigas adelante, adelante, adelante. Gracias, esto es un resultado hermoso de las situaciones que tú quieres cambiar, de las situaciones que son justas, de las situaciones que son perfectas y que tú estás involucrado en todas estas situaciones, pues, felicidades, porque todos los resultados de tus peticiones ahorita ya caminan, ya están en proceso, ya están en esta felicidad. No te cierres al egoísmo, no te cierres a pensamientos negativos, sino todo lo contrario para que esta fuerza se te dé. Los resultados son para ti únicas y exclusivamente. Y mira, nada más, este invitado especial te dice, decide ser feliz ahora. Fíjate este presente tan extraordinario. Decide ser feliz ahora. ¡Wow! Gracias, gracias, debes de abrir tu corazón a la felicidad, a la dicha, a la alegría, ¡ay, a todo! Tienes que estar dispuesta, tienes que estar dispuesto a todo lo bueno de la vida que te entregan en este momento y muchísimas felicidades. Como siempre, ya me conoces, en esta ocasión vengo hablándote de las almendras. Tienen proteínas, dan mucha energía, grasas saludables, tienen calcio, minerales, vitamina E y son antioxidantes. Buenisísimo que lo tomen todas las mujeres embarazadas. Yo te invito a que sigas comiendo diario 30 gramos por día para que tú tengas un excelente embarazo. Tienen tanto vigor, tanta fuerza, tanta proteína que sirve también para todas aquellas personas que hacen ejercicio, que son deportistas. Para las personas diabéticas, ayuda a quitar las grasas malas de tu páncreas y te fortalecen y te llenan. Son antiinflamatorias, ayudan a la piel y a las mucosas, pero algo extraordinario que tú debes de saber. Son especiales para la córnea de tus ojitos. Y si estamos tomando, comiendo, disfrutando 30 gramitos por día, pues vas a empezar a gozar de buena visión y no las debes de suspender. Ayuda a la osteoporosis y elimina el colesterol que no te sirve en tu cuerpo. Así de que vamos comiendo almendritas, vamos utilizándolas en nuestros licuados diarios, en nuestras ensaladas o simple y sencillamente te las comes y las masticas deliciosamente y disfrútalas. Pues mi teléfono signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55. Dale like en la página del oráculo de Raquel. Suscríbete y comparte estas maravillas. Haz tu cita para seguirte ayudando porque van todos mis piscis extraordinariamente bien con los cambios que hemos estado platicando. Te veo a la próxima. Bye.